Dentro del cuadro de instrumentos encontrarás cuatro módulos de información clave. Datos del viaje. Aquí podrás acceder a la información importante relacionada con tu viaje, como programadores de velocidad, cuenta kilómetros parcial, medida de combustible, resumen de combustible, horas de funcionamiento y puntuación de conducción. Datos instantáneos. Este módulo te brinda información en tiempo real sobre aspectos cruciales de tu vehículo, como la presión de frenos, nivel de combustible, consumo de combustible y tensión de la batería. Ajustes. En este módulo podrás acceder a la comprobación inicial, funciones, auxiliar cuenta kilómetros, pantalla, información e idiomas. Información del vehículo. Este módulo proporciona datos específicos relacionados con el vehículo, como ajustes de nivel de suspensión y la pantalla de carga del vehículo. Además, en la sección de comprobación inicial podrás acceder a información sobre el nivel de aceite del motor, desgaste de las pastillas de freno, desgaste del embrague y el kilometraje restante para el próximo mantenimiento.